Cumbia, cumbia, suena, suena, díselo. Cumbia, sabrosa, para ver con la rosada. Nueva, nueva, Corsa Azul, Corsa Azul, el Clipé. Felicumpleño, Toñito Producciones. Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí. Otra amor vendrá, otra amor vendrá, mejor para mí, mejor para mí. Siempre llorando, el casado, siempre gozando, el chanté. Siempre llorando, el casado, siempre gozando, el chanté. Ok, seguimos, seguimos, siguen tomando, bailando y gozando. Sigue la música y los buenos escritos y el escenario. Planea por el azul. Y lo que no sirve, a la sura. Feliz Custaña, compadre Leo. Muchita García. Adiós 15. Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí. Otra amor vendrá, otra amor vendrá. Mejor para mí, mejor para mí. ¡Lala! ¡Lala, la burla de diablo! ¡Salud, salud! Siempre llorando, el casado, siempre gozando, el chanté. ¡Lala, la burla de diablo! Muy bien, Lucito Reyes. Está saludable. ¡Lala, la burla de diablo! Siempre llorando, el casado. Siempre gozando, el chanté. ¡Lala, la burla de diablo! Para la gente linda, la rica soplena, Carlos Copo, mucho cariño, ¡Vámonos un! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Pero que sí, señores y señores!